¿Qué tal amigos? El próximo martes 8 de septiembre en el programa Somos tu Comunidad a la una de la tarde estaremos por OVM Radio hablando con Verónica González, ella es experta en liderazgo y nos estará hablando de cómo organizar nuestro tiempo, cómo organizar nuestras prioridades, cómo planificar y cómo llevar ese sueño a una realidad en este tiempo donde necesitamos tanto prepararnos. Te espero el próximo martes 8 de septiembre a la una de la tarde en Somos tu Comunidad.